Desde el momento en que te vi, de este amor fui prisionero. Tan bella fue esa boca de carmín que me enamoré de ti. El amor no tiene precio. Te hiciste como un ángel para mí, que cayó del firmamento. Con tus caricias me haces temblar de placer. Quédate cerca es un paraíso, ¿quién puede pedir más? Junto a ti, el amor no tiene precio. Bendito el momento que lo sé, con tu cuerpo. Y junto a ti, el amor no tiene precio. Enciendes toda mi pasión, como el fuego. Junto a ti, el amor no tiene precio. Bendito el momento que lo sé, con tu cuerpo. Y junto a ti, el amor no tiene precio. Enciendes toda mi pasión, como el fuego. Es la cantidad de comida que habrá. ¿Por qué es que doña Flor y yo nos hemos pasado dos días y dos noches preparando todo para este mal evento? ¿Perdón, perdón, qué? ¿Doña Flor y quién? Hay que ver que de malagradecidos está el mundo lleno. ¿O es que usted no va a tomar en cuenta que yo estuve platíquele y platíquele todos ese tiempo? Ah, no, no, ¿cómo no lo voy a tomar en cuenta? Si cuando usted se pone a hablar parece un radio loco. Y no hay que lo apague. Parece mentira. Después de tanto tiempo, hoy finalmente se casan Sebastián y María Liz. Disfruté mucho pasar estos días con mi hija, haciendo los preparativos para la boda. Las flores, la comida y los papeles. Dios mío, ya se me había olvidado la cantidad de papeles que se necesita para casarse. Bueno, pero lo importante es que ya saliste de todo eso. Espero que no olvides lo que me prometiste. Ah, sí. Apenas María Liz se case, voy a hablar con ella y con Ivana. Mis dos hijas. ¿Qué te parece? ¡Qué hermosa quedó mi niña! A ver, una vueltita. ¡Qué linda! Vas a ser la dama de honor más linda de la boda. Un abrazo. ¡Uy, qué bonita, mi amor! ¡Qué bonita! Ya lo saben. Todo debe salir perfecto. Y no olviden que en sus manos está la tan ansiada. La tan esperada. Operación Luna. No escucho. Operación Luna. ¡No, no, no! ¡Más fuerte! ¡Operación Luna! Parece que fue ayer que por esa puerta entró Mr. Henry con María Liz, siendo apenas una bebita. Sí, hombre. Todavía me parece estarlo viendo. Mi querida señora, en estos momentos no puedo pagarle, pero apenas cobre mis títulos de valores. Sí, igualito. Y todos pensamos que el viejito estaba loco. Sí, hasta nosotros, ¿te acuerdas? Y mira que tenía razón, ¿eh? Ajá. El viejito nos resultó millonetas. Así es. Pero María Liz es tan buena que toda su fortuna la invirtió en la clínica para los pobres. Así es. Doña Flor, tiene razón. Es la misma ciudad donde le salvaron la vida a la señora Yolanda. Ahí mismo. Porque es la vida, ¿verdad? Ah, hombre. Mi amor. Mi único y verdadero gran amor. Mi María Liz. Parece que fue ayer cuando te conocí. Mi hijito, ¿cómo estás, señorita? Ya lleva mucho tiempo el niño adentro y nada que nos informan. Le exijo que llame a un médico o al menos a una enfermera competente, ¿no? Mire, ¿a quién debería llamar esa chile de San Familia para que responda por su irresponsabilidad? ¿Mi irresponsabilidad? Sí, señor. ¿Solamente un irresponsable contrata a un menor para esos trabajos de adultos? Mire, señorita, no le permito. Es más, le ordeno. Mire, 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 mire. Aquí usted no permite ni orden a nada porque en su constructora usted será el mandamás, el señor. Pero aquí, señor, usted no viene a darle órdenes a nadie, mucho menos a mí. Usted no va a chequear esta labor. Oye, mire. No puede ser posible. ¿Pero cómo se tardan estas mujeres, hombre? Ay, 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 ya, deje de quejarse que ya estamos listos. Mira nomás. ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Oigan, pero a tanta belleza le debemos un aplauso mínimo. ¡Órale! ¡Au! Pero momento, 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 momento. Todas están muy bellas, sí. Pero ninguna como mi florecita de menú. No hay mayor felicidad que estar frente a la muerte. Pero como verdugo, Marcelo, como victimario. Porque como víctima, al menos mi víctima, no te lo aconsejo. Don Océano, yo participo en todas sus cosas para que entienda que estoy con usted. La verdad es que si me hubiese dado a elegir, hubiera preferido quedarme al frente de la constructora... ...donde solo tenía que hacer edificios, hoteles, proyectos, casas. Ay, pero en fin. Por favor, Marcelo. ¿Cuándo será que aprendas a ser un hombre fuerte? Mira que has tenido el mejor ejemplo en mí. Espera, Marcelo, espera. Le supira primero. Siente el poder, muchacho. Siente como eres el dueño de la vida y de la muerte. Perdón, perdón, perdón. ¿Y dónde está la única flor? Que no tiene jardinero. Y que apenas hoy se va a unir a él. ¡Ah, qué bella! ¡Ah, qué bella! Momento, otra vez, momentito, que aquí el único comisionado soy yo. ¿Ok? ¿Comisionado para qué, Diego? ¿Cómo que para qué? Pues para ir a la iglesia y entregarle esta florecita tan preciosa al jardinero Sebastián. ¿Y qué tanto ha esperado? Así que... ¡Venga! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Viva la morra! Y lo que son las cosas del vestido, ese mismo día que se hable. Desde el momento en que te vi, de este amor fui prisionero, tan bella fue esa boca de carmín que me enamoré de ti. El amor no tiene presión. ¡Viva la morra! ¡Viva la morra! ¡Viva la morra! ¡Viva la morra! Señora, se los suplico, devuélvame a mi hija. ¿Qué dices, muchacha? ¡Ese no es mi bebé! ¡Ese no es mi bebé! ¡Ya se los juro por lo más agradado! ¡Ay, no tiene que creerme! ¡Dios mío! ¡Ay, no tiene que ayudar! Marilis, siempre la verdad es lo más duro de enfrentar, pero mientras más pronto te resignes. Todo quiero que me resignes, Nortia. De lo que estamos hablando. Es de mi hija. Ya no va a estar con nosotros. Solo su recuerdo porque ese sí nos va a acompañar por siempre. ¿Lo hizo? Marilis, mi Marilis, no es cierto que te haya sido. No es cierto lo que piensa todo el que está aquí acompañándote. Tú te quedas conmigo. Pudiste disponer de tu cuerpo, pero no de tu alma, mi amor. Tu alma me pertenece y me va a acompañar por toda la eternidad. María Luís. María Luís. Eva. Las estrellas. Dios. Dios te trajo de vuelta. Tantas cosas que hemos vivido hasta hoy. Hasta hoy que vamos rumbo a la felicidad. Ya vamos a terminar con esto de una vez. Ni siquiera puedes comportarte como un gato que juega con su presa antes de acabar con ella. Pero, en fin, vamos. ¿Pero qué demonios? Huelve asqueroso. Está muerto. ¿Pero qué demonios es tu cuerpo? Hasta su marca dejó un Marcelo. ¡Por mil demonios! El asesino de la mano enguantada. Así es. Ese maldito asesino en serie. ¿Pero quién es Marcelo? ¿Quién es esa infeliz? ¿Quién es? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Entre nosotros... ...hay un traidor. ¿Qué quiere decir con eso, Luciano? Eso es lo que te digo, Marcelo El asesino en serie Está entre nosotros Claro Claro, porque nosotros éramos los únicos que sabíamos Dónde iba a ser el purgatorio de Abel Así es Pero nadie se burla de mí Ese maldito terminó mi trabajo Le dio fin a mi obra Y eso no lo permito ¡No lo permito! ¡No lo permito! El novio jardinero no ha llegado Mal, 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 mal presagio Esto empieza con sus cosas Yo no estoy diciendo ningún pecado El novio no ha llegado ¡Ah! Es que yo me estoy volviendo ciega Y ustedes lo ven y yo no ¡Ah! A ver, a ver, a ver Sebastián, 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 Sebastián ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 este no es, este no es, no es usted disculpe, señor Le disculpe Sebastián, Sebastián, Sebastián ¿Dónde estás? Mira, 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 mira No, 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 no es este tampoco No, ay, Sebastián ¡Ay! ¡El novio encantado sin lo encontraré! Pero, señora, espérame, perdido Me va a buscar un problema con... ¿Se lo va a buscar? No, ya se lo encontró ¿Y usted, señora, qué le pasa, eh? Yo le voy a quitar lo ciego de un solo trancazo Ay, pero Doña Flor No aguanta ni una broma ¡Híjole, qué bárbara! Mami, no te preocupes Nosotros llegamos primero porque estábamos más cerca de la iglesia Ay, claro que sí, ya papá viene para acá Ya no debe tardar en llegar Sí, sí, yo lo sé, mis amores Yo lo sé No es que esté preocupada, sino que... Bueno, son... No sé, yo creo que son los nerviositos que siente cualquier novia, ¿no? Claro Ay, yo lo amo Lo amo, yo sé que él también me ama a mí Y bueno, la primera vez pasó lo de Miguel Augusto en... Ay, bueno, bueno, ya, lo que todos saben Pero no tiene por qué volver a pasar Así que vamos a estar contentos, todo va a salir bien ¿Verdad? Ay, venga, te preocupes ¿Qué vamos a hacer, don Luciano? Iremos a la hacienda Los Olmos La muerte del hijo de Mr. Ventura La muerte de mi hijo, Oscar Ay, yo lo hago yo Ay, yo lo hago yo Ay, yo lo hago yo Tranquila. No pasa nada, mamá. ¿Qué pasa? No tiene razón. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? No. Sebastián y yo vamos a ser felices. Dios mío. Es que... Es que hemos esperado tanto por este momento. ¿Qué? No, nada ni nadie va a poder evitar que estemos juntos para siempre. Para siempre. Para siempre. Ay, papá, vamos a darnos piso porque Sebastián ya llegó. Eso nos demuestra que el novio está desesperado por casarse. Claro que sí, papá. ¿Qué pasa? Hija, te quiero pedir algo. Ya sé lo que quieres, papito, pero mira, no tienes necesidad de hablar. Sí, es posible que lo sepas, pero Ana Laura, quiero pedírtelo, por favor, con el corazón en la mano. Papá, por favor, no seas dramático. Yo te escuché, hija, y ahora te pido que tú me escuches a mí. Por favor, no trates mal a Yolanda. Papá, mira, yo... Si no la quieres perdonar, esa es tu decisión. Me parece muy injusta, pero te la respeto. Pero sí te pido, te suplico por lo que más quieras. No la maltrates. Mira, ¿no te parece que ya estamos bastante retrasados como para seguir perdiendo el tiempo? Vamos, papá. Por favor. ¿Qué le estás poniendo? Un tranquilizante que mantenía un cedo. Esta operación luna me encantaría aplicársela a varias personas. Yo ya tengo a varios en mente. ¿Cómo a quién chocala? Como al licenciado Germán Garcés. Cómo me encantaría que don Luciano me hiciera la lunita de ese señor. Todo lo que me pasó. ¿Qué onda, chicos? Oigan, ¿cómo ven que mi padrino me tuvo que internar en una clínica de reposo todo este tiempo? ¿Y por qué en una clínica de reposo? ¿Estabas muy cansado o qué? Ay, qué graciosito, ¿eh? Te lo juro, es la verdad. Tuve los nervios de tal manera que me tuvieron que internar en una clínica de reposo. No hacía más que pensar, tener pesadillas todos los días con el bendito velerito este. Ay, perdón, América, pero de verdad eres demasiado deprensiva porque todos pasamos por lo mismo y ninguno tuvo la necesidad de internarse en una clínica para locos. ¡Uy! Con usted no se puede, siempre lo toman todo a broma. Lo que sí es un hecho, déjenme decirles, ¿eh? Nadie fue para irme a visitar ni llevarme una florecita, a ver si todavía vivía o algo. Ay, pero yo sí fui, fui todos los días. Ay, bueno, tú sí, pero ellos dos no fueron. Pero es que no soy más que tu mejor amigo. ¡Oh! ¡No! Pero lo importante es que estás bien y que hoy es un día de felicidad. Sí, claro. Hay que celebrar todo. ¡Uy! ¡Buena fiesta! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no están dentro de la iglesia? Estamos esperando a mi papá. A mí se me hace que el novio va a dejar plantada a la novia. ¡Ay, broma! No, no, eso no va a pasar porque si no, no vive para juntar. Nosotros vimos el coche de Sebastián en el estacionamiento. Todo bien. Todos, todos en uno planeado. ¿Ya le aplicaron el celuante? Sí. Llévenlo. Pero si el coche de Sebastián está en el estacionamiento, ¿en dónde está él? ¿Por qué no está aquí? Ay, doña Flor, ya sabe cómo es Sebastián y cómo ama a María Liz. Además, le encanta darle sorpresas. No nos extraña que en cualquier momento aparece entre las paredes con felombra araña, amor. Eso es verdad. Mi hermano es capaz de cualquier cosa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Era el coche de Sebastián? Mami, cálmate, por favor. Espérame, mi amor. Espérame, por favor, mi amor, espérame. ¿Qué pasó? No cabe duda. Sí, del carro de Sebastián. ¿Sí? Pero entonces ¿dónde está Sebastián? ¿Por qué deja el coche en el estacionamiento y él no se viene para acá? Mi mamá, cálmate. Mi amor, a lo mejor fue a la farmacia, fue a buscar algo que necesitaba. No sé. Sí, María Liz, no tienes por qué pensar lo peor. Pero es que, es que no tiene sentido lo que está diciendo Vanessa. Si Sebastián hubiera necesitado comprar algo antes de venir para acá, lo hubiera comprado. No, no en este momento. María Liz, a lo mejor se acordó a la última hora y fue a comprar algo caminando. No, miren, miren, no me van a convencer. Tiene que haber pasado algo. Tiene que haber pasado algo. Pero, ¿qué? ¿Qué? Dios mío. ¿Sería la ambulancia? ¿Cuál ambulancia? Dios mío. María Liz, por favor. Tranquil. No, 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 me quiero calmar. No quiero calmar, me quiero saber dónde está Sebastián. Hija, cálmate. ¿Para qué le pasó Sebastián? No le pasó nada, hija, no le ha pasado nada. En cualquier momento llega. Muy pobre, ¿de qué vas a estropear tu maquillaje, puta? Mamá, es verdad. Tranquila. Papá cuando llegue, ya va a encontrar Fea. Él no se va a querer casar con una mujer Fea. Tranquila, mamá, no todo está bien, amor. ¿Por qué? Yo estoy segura que esa ambulancia tiene que ver con la taranza de Sebastián. Yo estoy completamente segura. ¿Cómo va todo, eh? Muy bien. Oye, ¿qué? ¿No crees que te excedes con los sedantes? Lo que yo creo es que tú no deberías estar aquí. Según lo planeado, deberías estar en tu casa, ¿no? Yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Arnaldo tiene razón. Deberías irte a tu casa, Ivana. Por favor, no pongas en riesgo la operación, ¿eh? Pero antes quiero que me digan... ...cuándo, ¿cuándo van a permitir que Sebastián reaccione? Mañana empezará a reaccionar. Por ahora es mejor que pase la noche completamente cedo, ¿ok? Y de mañana empezaremos a bajar la dosis. La idea es mantenerlo perdido en tiempo y espacio. Pero Sebastián va a estar bien, ¿verdad? Perfectamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, será mejor que te vayas a cumplir con tu parte, Ivana. Arnaldo y yo nos vamos a encargar de lo nuestro, ¿ok? Está bien. Entonces nos vemos mañana. Buenas noches, Ivana. Hasta mañana, mi amor. Solo espero que sepan lo que están haciendo. Esto que te voy a dar es un calmante muy suave, María Liz. Solo es para que te tranquilices un poquito, ¿sí? Tómatelo, mamá. Sebastián. Ahora solo trata de descansar un poquito, ¿sí? Todavía no lo sabes, ¿verdad, Sebastián? No, pero allá afuera está el inspector Pedro León, que quiere hablar contigo. ¿Lo vas a recibir? Sí. Sí, sí. ¿Lo hago pasar? No, no, no. Yo... Yo lo recibo allá, afuera en el patio. ¿Le dices que ahorita sale? Claro que sí. Esto también puede llegar a ser vida y me puede gustar. ¿Y ahora qué, Chacalá? ¿Te da por sentirte como Luciano? Por favor. ¡Ay, quita esa cara! Esa actitud no la manejas cuando don Luciano está fumando en tu cara. ¿Y por qué crees, eh? Aguántate. Es una... Eres una naca ordinaria, tosca, bata... Ya, 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 cállate, por favor, aturbes, digo, si quieres, puedo hacer buena onda, bueno, entonces, lo puedo apagar, ya, deja eso, espérate, digo, no se supone que los que estamos trabajando aquí, en el equipo de la operación Luna, tenemos que trabajar en Santa Paz, tranquila, entonces, apaga eso, ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue de qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Alguien, alguien asesinó a Abel Montalbán. ¿Cómo? Y resulta que aquí estamos todos los posibles culpables de ese asesinato. ¿Mataron a Abel? La mano enguantada fue la responsable. ¿Pero estamos hablando del asesino en serie? O asesina, ¿no? No, no, por lo general los asesinos en serie son hombres, y eso tiene que ver mucho con su infancia. Bueno, 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 a mí todo eso me importa un COVID, ¿no? Marcelo, Marcelo, quiero que los reúnas a todos en la sala, los quiero a todos delante de mí, porque yo voy a resolver este asunto ahora mismo. Sí, señor. Voy a encargar de quitarle la máscara al asesino en serie, ahora mismo. ¿Y tú qué te traes? Nada, yo estoy muy, muy sorprendida con la noticia que me está dando, de verdad, no lo puedo creer. Está bien, me tomé el atrevimiento de agarrar un puro de usted, ahí tomar uno que estaba en la cabeta del estudio, uno chiquito, barato de hecho. No hay problema, ¿verdad? Todo esto es muy extraño. Y María Leisa habla de una ambulancia que vio pasar cuando todos estábamos en la iglesia. Sí, pero lo que no entiendo es la relación de la ambulancia con la desaparición de Sebastián. Pudo haber sido un accidente, pero ya se buscó en todas las clínicas y los hospitales y no está. Y no hay nadie registrado con el nombre de Sebastián Multivalle. Nos trae un cafecito de olla. Ay, gracias, señor. Cae bien en este momento un cafecito. Oh, sí, gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Da la impresión como que tiene miedo de algo. ¿Será que sabe que le pasó algo al hijo y no se atreve a decirlo? Ay, Sebastián. Mi amor, ¿de qué se trata todo esto? Sebastián. ¿Dónde estás? ¿Qué te pudo pasar para que... para que no asistieras a nuestra boda? Pero... ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué te lo puedo impedir? Mi amor, ¿dónde estás? Mi amor. No, 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 no. Mi amor. No, no, no. 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 Mi amor, no te preocupes. Vas a ver que tu papá va a estar bien. Sí, pero ¿en dónde, Luis Arturo? ¿En dónde está mi papá? Ay, te lo juro que... Ay, Diosito. Ojalá que no le haya pasado nada malo. Menos mal que Víctor se dio a mamá porque... porque estaba desesperada. El inspector Pedro y el León está esperando para ver si puede hablar con Marínez. Hoy se cumplían los siete días del purgatorio de Abel Montalbán. ¿Y qué me encuentro? Encuentro que alguien se me adelantó. Y no se trata de cualquier persona, ¿no? Sino del asesino de la mano enguantada. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que el asesino de la mano enguantada está aquí, entre ustedes. Yo, yo, yo no estaba, así que yo lo cuento. ¡Tú cuentas! Y punto. Tú pudiste sacar la información de cualquiera de estos ineptos e ir y asesinar a Abel Montalbán. Señor Luciano, disculpe. Disculpe usted. Eso de inepto, ¿qué quiere decir? ¡Qué maldita sea! La ignorancia, la falta de cultura. ¡Qué mala es! Yo te lo voy a decir. Es una persona necia, incapaz. No apta para ejercer la más sencilla de las tareas. Carente de inteligencia elemental. Asno animal, irracional. Es más, tú podrías ser un buen ejemplo de lo que acabo de decir, Chacala. No, ya entendí. Bueno, pues ya que la Chacala entendió, ¿podemos seguir o no nuestro? ¿Y ahora qué, Chacala? No, nada, señor. Simplemente quería saber si una persona así, con esas cosas que usted dice así, así de bruto, podría llegar a ser un asesino en serie. No, realmente no. Ah, bueno. Pues entonces yo estoy fuera de sospechas. Ser estúpida tiene sus ventajas, señor. ¡No! Aquí nadie está fuera de sospecha. El asesino está aquí. Lo sé, lo sé, lo sé. Es uno de ustedes. Y yo me voy a encargar de descubrirlo. ¡Ahora mismo! Ni María Liz, ni nosotros podemos decir nada. Porque no sabemos. No vimos nada. ¿Y eso de la ambulancia? Chale, será. Yo también vi la ambulancia, pero... Pues la neta ni la pelé. Ah, pues. Se hizo yo la ambulancia y se ve que iba a echar la cochinilla. Ahora, nadie asegura que ahí va Sebastián adentro, o sí. ¿Cómo estás, María Liz? Quería hablar un momento contigo. Mi inspector. Mira, yo creo que tú eres la clave en todo este asunto. ¿Pero yo por qué? Mira, quiero que me cuentes con detalle qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, estábamos esperando a Sebastián, cuando yo vi que pasó una ambulancia. Pero ya, eso es todo. Pero, trata de recordar algo más. Es que yo lo he intentado, pero ya no me acuerdo de nada más. Nada más sentí algo, algo muy extraño, sentí. ¿Y las placas? ¿Te acuerdas de las placas? No, sentí un escalofrío, me, 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 me puse chinita, no sé. ¿Las placas? Es que no tenía placas. ¿Estás segura? Estoy completamente segura, inspector. Esa ambulancia no tenía placas. ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué, Dios mío, por qué? ¿Qué daño tan grande he hecho yo para estarlo pagando así tan caro? No, hija, no. Tú no puedes estar pagando lo que no debes. Si tú no le has hecho mal a nadie, María Liz. No, hombre. Pues, al contrario. Si tú a quien le puedes hacer un bien, se lo haces. Ahí está el ejemplo de la clínica, ¿eh? La fortuna que te dejó, Mr. Henry. Porque invertiste en esa clínica para los pobres. Pero es que entonces... ¿Por qué nada más a mí me pasan estas cosas, ojo? A que yo pienso y pienso, pero... Es que yo no encuentro ninguna explicación por qué a mí. Hija, lo que no debes perder nunca es la fe. Tienes que pensar siempre en que Dios no te va a abandonar. Que por muy ahorcada que te encuentres, Él te va a tender su mano para ayudarte a salir del problema, hija. Bueno, sí. Sí, sí. Eso sí. Mi fe en Dios y en la virgencita Eva de López es muy grande. No, un momento. Aquí no estamos todos. Aquí falta Lucrecia. ¡Ay, Lucrecia, por favor! Esa pobre cacatúa es incapaz de matar una mosca. Ese precisamente es el modus operandi de un asesino serial. Sí, y también, según tú, la mayoría de los asesinos en serie son hombres, ¿verdad? No, no, pero también pueden ser mujeres. Digo, yo lo he visto en las películas. Así digo, son casos extraños, pero... Pero bueno, eh... Bueno, ya. Ya, 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 ya. Quiero que hagan silencio todos. Sí. Tampoco confío en la cacatúa, en Lucrecia. Y no confío en ella. Porque no confío en nadie. Pero algo me dice que es aquí, entre ustedes, que se encuentra el asesino. Yo voy a terminar por descubrirlo. Y no me importa advertirlo. Así como le advertí a Belmont Albán que iba a terminar con su existencia, así mismo le advierto a cada uno de ustedes que voy a estar alerta. Pendiente. Eso hará más divertida a la caceriera. Y lo voy a descubrir. Voy a descubrir quién de ustedes es el asesino en serie. Les juro que lo voy a descubrir. Y le voy a hacer pagar con sangre todo el daño que me ha hecho. Junto a ti. El amor no tiene presencia Así como le advertí a Abel Montalbán que iba a terminar con su existencia Así mismo le advierto a cada uno de ustedes Que voy a estar alerta, pendiente Eso hará más divertido a la caserera Y lo voy a descubrir Voy a descubrir quién de ustedes es el asesino en serie Les juro que lo voy a descubrir Y le voy a hacer pagar con sangre Todo el daño que me ha hecho Es verdad que yo me desespero Pero pienso que él sabe por qué hace las cosas ¿Qué tenemos que hacer, Perla? El que espera, desespera Y esperando se queda Ay, María Luis, mi hijita Otra vez te dejaron plantada como árbol Doy hermosura, por favor Sus comentarios están de más Pero sí, sí, la merita, Flor La merita, neta Esta criatura Deben haberle echado sal y de la gruesa Porque de otro modo no se explica tanta mala suerte Me da tanta pena por mamá Quisiera tener como el poder o la capacidad Para evitar que le pasen estas cosas Es que Es increíble Ya todo estaba listo para la boda Ay, ellos estaban tan Tan entusiasmados Tan contentos Ay, por fin iban a formar ese hogar Con el que siempre han soñado Y mira Y queriéndose como se quieren Porque mi hermano adora a María Luis Y yo sé que ella daría la vida por él Es como Como si los persiguiera una mala sombra Como Como si les hubieran echado una maldición Para que nunca pudieran ser felices Doña hermosura Sebastián no me dejó plantada Como usted piensa No, pues mija Más claro no canta un gallo Bueno, doña hermosura Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ella puede pensar lo que quiera Pero sé que aquí hay algo más Por eso debo de De recuperar mis fuerzas Porque yo lo voy a buscar Yo no sé qué hicieron con mi novio No sé quién se lo llevó Pero yo le juro Que sea quien sea El que lo haya hecho Lo va a pagar muy caro Lo va a pagar muy caro Disculpen, niñas Ana Laura ¿Puedo hablar contigo? Sí Claro, Yolanda, por supuesto Gracias Sí Vanessa y yo los dejamos Para que platiquen a gusto ¿Ok? Por favor Por favor Estamos viviendo un momento muy difícil Yo no estoy preparada Entiéndolo, Yolanda Sí Comprendo Bueno Disculpen, no me permiso ¿No te parece Que eres demasiado buba con ella? Ella te adora, Laura Da la vida por ti No creo que esa debe ser la forma de tratarla Por favor, Vanell Mira, yo te quiero mucho, ¿sí? Pero no te imitas en esto Es un problema demasiado personal Y ni a papá le permito que se inmiscuya Ah, bueno Pues perdón Pero entonces yo sí me voy a meter Porque yo opino igual que mi hermana Se te está pasando la mano con Yolanda, Ana Laura ¿Quieres o no? Es tu mamá Y eso no lo puedes negar Mira, Elizabeth No No, no, no No me voy a callar Y tú me vas a escuchar Y yo creo Considero que debes de tener la suficiente educación Como para no dejarme con la palabra en la boca, ¿verdad? Muy bien Habla Mira Ana Es una Una mamá Es una mamá Y nadie Te lo juro que nadie en el mundo te va a querer más que ella Nadie en el mundo te va a aconsejar mejor que ella Nadie va a ser mejor amiga Mejor compañera que tú, mamá Y te voy a decir también que No hay nada más noble que perdonar Y mira que me pongo de ejemplo, ¿eh? Desde que perdoné a mi papá Me siento mejor Pero mucho mejor Ay, 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 a ver un momentito, ni se me mueva de ahí que tienen las puntas todas mal, hombre Ay, ay, por favor ¿Por qué no deja la sesión de peinados para cuando yo termine mi quehaceres, eh? ¿Por qué? Porque me encanta ver linda en todo momento a mi floreciente de flor de ti Ya nos vamos ¡Órale! Dios, bendiga, me los lleve y me los traiga con felicidad Amén, señor Amén Amén Oiga, María Liz Ay, hijo, pues ya puedes imaginarte Destrozada Pero dice que se tiene que recuperar porque debe buscar a Sebastián hasta encontrarlo Claro Al menos eso le da ánimo Hijo, mi amor, vámonos ya Ya se nos está haciendo muy tarde Bueno, ya nos vamos y cualquier cosa avísenos, ¿no? Claro que sí Sí Amor a la puerta Eso por Dios, mi amor Chao Estás hermosa Bueno, pues yo también ya me voy mi florecita de manzana Porque barco parado, pues no carga flea Bueno, eso tengo sus dichos antes Sí, todo Ay, qué rico Ay, nos vemos Dime ¿Estás seguro que estamos en el sitio indicado? Sí, inspector La llamada anónima que recibimos dio esta dirección Entonces que no se hable más del asunto Y vamos Seguro que aquí dejó el regalito Volvió a atacar al asesino en serie En serie y en serio Robledo Ya el susodicho me hartó Me ha retado demasiado Y eso seguramente lo vas a sentir muy importante Y además por el lugar tan difícil donde está el cuerpo Lo más probable es que haya sido El mismo asesino o asesina El que nos llamó para avisarnos Y eso Sí, tienes razón, inspector Lo más probable es que haya sido el mismo Sí Yo estoy seguro que la llamada anónima la hizo el asesino en serie No 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 lo sabrán Nadie lo sabrá Gracias a tu descuido Por haber dejado esa escalera Yo pude escapar No puedo confiar en nadie En nadie ¿En quién confió? ¿Por qué? Pero no Era mi hermano El asesino en serie mató a mi hermano Y yo estoy vivo Y ahora estoy vivo de milagro ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Piensa, piensa, piensa ¿Qué? Persona ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Qué bueno que por fin despiertas, Sebastián ¿Qué pasó? Bueno, sufriste un accidente ¿Lo recuerdas? Tengo que ir a la iglesia Escucha, escucha, tranquilo Ya tendrás tiempo para rezar ¿Puedo rezar? No ¿Cuál me caso? ¿Casarte? No, estás completamente confundido, Sebastián Un coche te atropelló Y recibiste un fuerte golpe en la cabeza Pero no te preocupes Porque ya el responsable está pagando por eso ¿Despertó? Mi amor Mi amor ¿Cuándo despertó? ¿Por qué no me avisaste? Acaba de volver en sí Perdóname De veras, perdóname Yo he pasado noches enteras esperando que despertaras Pero justamente anoche yo Decidí ir a casa Y cambiarme Ya estoy listo, Ana Laura Te estoy esperando Vamos Que nos está haciendo tarde ¿Qué tanto hace que no estás lista? Ya todos deben estar reunidos en casa de Doña Flor ¿Qué podrá hacer esta obra? Sí, dígame ¿Qué lo puedo ayudar? Yo Yo le hice la llamada anónima a la policía Es que todavía no salgo del asombro ¿Cómo es posible? Lo pensé muy bien antes de venir, Germán De todas maneras, tengo que pedirte disculpas Porque sé que te puedo estar metiendo en algo muy peligroso Pero eres mi única esperanza Acabar con el imperio de Luciano Robles del Campo Junto Con ese desgraciado ¿Estás dispuesto a ayudarme, Germán? ¿Puedo contar contigo para fulminar a ese maldito? ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué pasa aquí? Cálmate, cálmate Yo entiendo que estés confundido, mi vida La verdad, ya estábamos perdiendo las esperanzas Mi amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi amor ¿Es el mismo anillo? Claro, mi vida Son nuestros anillos de boda Ay, mi vida ¿Qué no recuerdas que nos casamos? ¿No lo recuerdas? Mira, qué lindos Ven, ven, un ratito Doña Flor Doña Flor, ¿qué le pasa? La veo pensativa No se les sale de la cabeza el problema que estamos viviendo Con lo de la desaparición de Sebastián, hija ¿Van a salir? Sí Voy a sacar a Juan Carlos un tantito Para que camine por allá en la playa Y que respire aire de mar Que eso le sienta bien Qué bueno Qué bueno Vayan con tus hijos Te amo Ya nos vemos, doña Flor Flor Lo que yo le dije anoche a María Liz Fue para que reaccionara como lo hizo Eso le hace bien Pues me alegro que me lo diga Hermosura Porque la neta No me gustó nadita Ay, mujer No me crea tan mala Mira, nosotros vamos a salir A ver qué averiguamos A ver si alguien sabe algo A ver quién se llevó al Sebastián ¿O qué? Sí, la neta, doña Flor A lo mejor alguien vio algo Y le damos la buena noticia a María Liz ¿O no? Ay, Dios quiera, hijo Ándel, vá, vá, vá Venga, bueno Fui por la leche Y me encontré esta carta Acá Déjame salir de aquí No, pues, Sebastián Sebastián, Sebastián Estás muy débil, corazón Estás muy débil Cabeza Le doña la cabeza Tienes que descansar, mi vida Tienes que descansar Sí, sí, acuéstate Ven, ven Déjame ir Sí, ya se te va a quitar Todo de la cabeza No, no, déjame ir No, ya, ya, ya Descansa, descansa Estoy haciendo aquí Descansa ¿Qué hace el desgraciado Por ejemplo aquí? Vete Explícame Ya, ya, Sebastián ¿Ves? No, no me vas a convencer Ya, ya, mi amor Mi amor, estás confundido Corazón Todo esto es Todo esto es causa del accidente De tu accidente Corazón Tuviste un accidente Yo recuerdo todo Perfectamente No, eso no pasó Ya Por favor Yo quiero salir de aquí Ya estoy lista, papá ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde estás? Bueno Uy ¿El coche sigue ahí? Qué raro Ay, ¿dónde estará metido? ¡Papá! Uy ¡Papá! Todo lo que me cuentas Es realmente sorprendente Ahora ¿Por qué recurriste a mí Para todo esto? Bueno, te lo dije Antes de venir Lo estuve pensando muy bien Y como recordé Que se le habías jurado A Luciano Robles del Campo Pues Por eso estoy aquí Con la esperanza De contar con tu apoyo Para un vida Ese desgraciado ¿Papá, estás ahí? ¿Qué cartas es eso? Es para ti, Madre ¿Es para mí? ¿Ese es Sebastián? Ay, bendito Adiós ¿Qué te dice, hija? ¿Qué pasa, Manaliz? ¿Qué te dice el Sebastián? ¿Que te da malas noticias O te dice algo así o qué? Ay, no, no, no No digas malas noticias No puede ser nada malo Por favor Seguro dice que ya está de regreso ¿Verdad, hija? No No es eso lo que me está diciendo Al contrario Sebastián se está despidiendo Está diciendo que ya no Puede seguir con esta relación Que le da muchísimo miedo Que lo perdone Pero que prefiere Desaparecer de mi vida Para siempre Sí, sí, hija Mira, se me presentó Algo importante Adelántate con Rubén Que yo enseguida Te alcanzo Está bien, papi Estaré al pendiente Va, hija ¿Estás consciente Que de aquí Tenemos que ir a la policía? Tú tienes que decir Al comisario Pedro León Todo, absolutamente Todo lo que me has contado Lo que tú digas, Germán Estoy en tus manos Y además Tengo en mi poder Las pruebas necesarias Que demuestran Todos los actos ilícitos De Luciano Robles del Campo Donde se demuestra Que ha utilizado A la empresa Montalbán Para cubrir Como fachada Para lavar el dinero Y de todos los negocios Ligados al narcotráfico Eso Es absolutamente Maravilloso La verdad que me alegro Que me hayas venido a ver Para ayudarte en esto Y desde ya cuenta Con todo mi apoyo Realmente Va a ser todo un placer Desenmascarar Al crápula De Luciano Robles del Campo Finalmente Marielis Seguramente está desesperada Pensando quién sabe qué Marielis ¿Y ahora qué viene Marielis, Sebastián? Nos vamos a casar hoy Marielis y yo Ella me tiene que estar Respirando Ya, Sebastián Ya Ya Mi vida Estás completamente Incoherente Corazón Mira, no te preocupes Silvana Lo que ocurre Es que Sebastián Está perdiendo El tiempo Y el espacio Escucha, Sebastián Es imposible Que hoy Sea el día De tu boda Con Marielis ¿Sabes por qué? Porque Marielis Está muerta Sí Mira, Marielis murió Hace muchos años En un incendio Del reclusorio Pero no recuerdas Nada de eso Ya Junto a ti El amor no tiene precio No 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 No